¡Corre cámara! ¡Silencio! Pues mira, la verdad es que es muy interesante, por lo menos en mi caso, estar dentro de una telenovela en donde la protagonista es su propia villana. Anteriormente había estado en una y me encantó y este es un momento para disfrutar dentro de la carrera de un actor en donde generalmente uno hace melodramas tradicionales. Entonces, pues estoy muy entusiasmado, es un personaje muy padre porque tiene un clímax de estar todo bien y todo muy bonito y de repente se desvanece todo eso. Y por amor empieza a cometer muchas locuras y errores. Entonces, pues como que realmente va a tener un cambio drástico a la mitad de la novela y bueno, todos queremos ver cómo se desenlaza. Pues mira, Arturo es un catedrático, él es profesor de la escuela en donde ella estudia y obviamente también es un profesional, es abogado. Él es una persona que tiene facilidades económicas, realmente es profesor por gusto y obviamente su intención siempre es apoyar a los alumnos que destacan y en este caso se da cuenta que Teresa tiene una necesidad económica para poder estudiar en una buena universidad y piensa en apoyarla y darle una oportunidad. Entonces, le brinda trabajo, le paga sus estudios a cambio de que ella esté ayudándolo en su bufet y bueno, empieza a mezclarse esa relación laboral en una sentimental y en una intención de parte de él en donde cae en las redes de la belleza de Teresa y ella, muy hábil, empieza astutamente a buscar, sacar provecho de eso, pero no porque esté enamorada. Pues es que Arturo en realidad no es ambicioso, él tiene su vida y su realidad armada, entonces se le descontrola todo por esa necesidad de confiar en lo que siente y creer en lo que la otra persona siente por él, no tiene necesidad de cambiar las cosas, se le cambian a él y él es obviamente un cómplice de las circunstancias y trata de volver a tomar aire. Teresa es la historia de una mujer físicamente muy atractiva, muy inteligente y muy ambiciosa y básicamente lo que más le importa es el dinero, más allá de la familia y de lo que siente por el amor de su vida, que es Mariano, que es mi personaje, lo que ella quiere es salir de la vecindad, convertirse en una mujer rica y hace todo lo que tenga que hacer para lograrlo. Pues Mariano es totalmente lo contrario, es un chavo también de la misma clase social, se conocen desde chicos, son novios y son el amor de la vida de cada uno, pero Mariano también quiere salir adelante, tiene los principios bien marcados y quiere convertirse en doctor, pero lo que hace es básicamente para ayudar a su gente y sacar a la gente, le da mucha tristeza ver a la gente de su vecindad sufrir, entonces él quiere convertirse en doctor para sacar a la gente de ahí y ayudarlo básicamente. Sí, en muchas cosas sí, es un personaje noble y bondadoso, también tiene muchos defectos, no es perfecto obviamente y su defecto más grande son los celos y eso ocasiona muchos problemas entre Teresa y él, porque de repente son celos a lo tonto y que sin fundamento. Él hace todo, él la ama y quiere estar con ella. Una de las cosas, uno de los conflictos más grandes es que Teresa quiere estar con un hombre que tenga aspiraciones y Mariano al principio de la historia no las tiene porque murió su madre y él lo único que quiere es pagar la deuda de eso y ella hace que él se dé cuenta que sí, que tiene razón y que tiene que regresar a estudiar y que tiene que salir adelante para estar con ella, no puede mantenerla de nada, entonces hace lo que tenga que hacer para regresar a la escuela y se convierte en un doctor muy exitoso y ya es todo lo que les voy a contar. Sí, pero como el amor cega, yo creo, de repente creo que se cega en algunos momentos, aunque él tiene sus principios bien definidos y él si algo no le gusta, él la deja saberlo, él le dice, ¿sabes qué? Teresa, estás equivocada, esto es así y también tiene muchos conflictos por eso porque ella manipula mucho a los hombres y sabe cómo manejarlos y con Mariano es diferente porque es amor sincero, entonces él se da cuenta que cuando ella la está regando le tiene que decir, aunque vaya a implicar que tengan una bronca, un pleito. Bien, muy bien, nunca he trabajado con esta producción, llevamos empezando pero todos están con mucha pila a pesar de que vienen de otra producción muy larga y feliz, he trabajado con varios de mis compañeros con los que estoy trabajando ahora y con la mayor parte no, pero ha sido muy agradable todo. No que recuerde, seguramente en algún momento, pero no me llamó la atención como para que se me quedan en la mente. Bueno, Juana es una mujer que es parte de la vecindad, es una mujer que en algún momento de su vida se dedicó a la alta costura, es una persona que más bien ella sí tuvo acceso a una clase media, es una mujer que es viuda y que no tuvo hijos, eso le pesa mucho. Ella de hecho tendría una hija de la edad de Teresa, lo cual hace unirse muchísimo a este personaje. Es la consejera, es la que se encarga de ayudarle con sus estudios, con su ropa, con modales, es como una hija para ella. Juana no es una persona que haga alguna cosa mala, Juana es una persona muy moral, Juana es una persona buena de esencia y ella jamás haría algo que perjudicara a nadie, al contrario, todo lo que ella hace, lo hace en pro de las demás personas. Piensa más en los demás que en ella misma. Nunca en la vida he pasado por arriba de nadie, por arriba de nadie. Sí soy una persona que he tenido mis ambiciones, pero las he logrado a través de trabajo, a través de estudio y nunca a través de nadie. Además de mentirosa... Además de mentirosa... Además de mentirosa... Pobretona... Pobretona... Entonces todo nos hace la risa, sale, no sé qué... Y... Y aquí es donde... Bueno, uno te va... Estoy muy emocionada y muy entusiasmada porque es un personaje totalmente diferente. Creo que es el personaje más bueno, más noble que he hecho hasta ahorita. Y... Tal vez... Todo el mundo podría pensar que por el hecho de ser buena y noble es fácil. Pero... Te puedo decir que no, sobre todo para mí. Pero Aurora es un personaje muy bonito. Ya lo tengo totalmente en la piel y con la camiseta puesta para defenderlo porque de alguna manera es la que va a sufrir en esta historia. Teresa la vas a sufrir mucho. Pues me puedo identificar en el sentido de la lealtad, de que es una amiga leal 100%. Y yo me considero así. Ahora... Obviamente como en todas las trenovelas las situaciones son extremas. Entonces ahí ya llega la parte en la que no me identificaría. Ahora siento que... Tal vez muchas mujeres se van a identificar en el sentido de que... Aurora y Teresa están enamoradas del mismo hombre y son mejores amigas. Entonces... Eso pasa mucho. En lo personal no me ha sucedido hasta ahora. Pero creo que muchas mujeres se van a identificar en ese sentido. Y va a estar muy padre ver qué tal, ¿no? Qué tal va la historia. En qué sentido se van a enfrentar estas dos amigas por el amor de un hombre. Creo 100% que está dispuesta en el sentido de buscar la felicidad. Sobre todo porque tiene muy marcado el abandono de su madre. Entonces es una niña que toda la vida ha crecido con el deseo de ser aceptada y de que la quieran. Y de tener gente realmente importante en su vida. Entonces en ese sentido va a luchar muchísimo. Al ser un personaje muy noble también se detiene hasta donde puede involucrarse con los sentimientos de otra gente. O pueda lastimar a otra gente. Entonces realmente lo interesante de esto es la incógnita. De si Aurora realmente va a pasar esa línea más adelante en la historia. O va a seguir respetando los sentimientos de la gente que tiene cerca. Pues igual te puedo decir que en ese sentido soy como muy parecida. Soy creyente 100% de que hay que luchar siempre por lo que quieres. Pero hasta donde no lastimes a otra gente o te metas con los derechos de otra gente. Entonces sí siempre estoy como muy luchona y busco hacer cosas y todo. Pero soy muy respetuosa de lo que la demás gente pueda pensar. De hecho creo que en eso sí me parezco mucho. Soy como demasiado en ese sentido. No sé. Yo creo que te lo puedo decir no tanto por las cosas que le haga Teresa. A Teresa probablemente Teresa le va a hacer muchísimo daño. Pero yo te puedo hablar por Aurora. No creo que Aurora sea una mujer que tenga odio en su corazón y mucho menos a su mejor amiga. Pero sí creo que puede llegar el momento en que Aurora decida quitarse ya de tanto respeto y tanta consideración hacia una persona que quiere pero que le ha hecho mucho daño. Me ha llevado una muy grata sorpresa de ver cómo es una producción con tan buena vibra. Que es una producción muy organizada y sobre todo con una calidez humana muy padre. De repente también es importante recordar que la materia prima de repente somos los actores. Y que además de andar corriendo de un lado para otro pues a veces también estamos cansados. Y la producción también. Y de verdad es que es una producción que se preocupa tanto por los actores como los técnicos. Como maquillaje, peinados, todas las áreas. Entonces se ha hecho un equipo muy padre. Además del elenco que ha tenido muy buena vibra. Como te digo se siente como la frescura y al mismo tiempo la experiencia de los primeros actores que nos están acompañando. Entonces estoy muy contenta y creo que fue muy buena decisión estar en este proyecto. Me encanta, me encanta porque es un ranchero, es como yo. Dicen por ahí que dice la directora que hay que despersonalizarnos para representar un personaje. En este caso es Alejandro Ávila casi casi. Estoy prestandole la personalidad. Es un mariachero. A su vez me gusta cantar y su vida hay rancho. Y es un tipo muy alegre. Generalmente anda echando la broma o sacando de la sonrisa a la gente que es lo único que puede hacer. Y llevándole música, ¿no? Se canta y toca con el violín un poco. Es un personaje bastante divertido y muy enamorado y ojo alegre. Y pues va a estar tirándole onda o pretendiendo a Juana. Y se va a dar una relación muy bonita, muy interesante, muy picosa con este par de personajes. Van a ver. Cusberto. Ay, chiquito. Pues mira, lo que quiere es el amor de Juana. Y va a ser hasta lo imposible. De entrada, dejar de tomar porque es bien borracho. Y luego hacerle caso a todo. ¿Cómo? Muy romántico, ¿no? Llevándole serenata, flores, atenciones, detalles. Es un personaje totalmente atípico al género de las telenovelas. En sí la historia es totalmente atípica al melodrama que estamos acostumbrados. Rompe con todos los esquemas que podemos tener hoy en día. Yo me siento muy afortunada. Sé lo que tengo en las manos, lo valoro mucho, lo cuido mucho. Y estoy haciendo mi mejor esfuerzo y el mejor trabajo posible para que le llegue al público de esa manera. Es una historia más enfocada a lo que es el guión original. Yo creo que es una mujer que puede representar a cualquiera en la actualidad. Y que también manda un mensaje a las nuevas generaciones que quieren salir de la preparatoria y brincarse en la universidad. Y trabajar y obtener todo muy fácilmente y ganar dinero y todo que sea muy fácil y rápido. Pero yo creo que todo eso lleva consecuencias. Y aquí vemos a una mujer que es ambiciosa. Porque para ella el fin justifica los medios. Y yo creo que cuando eres una buena persona no te vas a meter con tu mejor amiga, a traicionarla, a quitarle el prometido a la otra amiga. A ser más interesada que realmente fijarse en lo que es más real y a lo que estamos acostumbrados como en los valores. Que es el amor, que es el respeto, la familia, los amigos, el conseguir las cosas pues con tu trabajo. Y ella es una chava muy inteligente. Sin embargo, en cuanto ve la oportunidad de ser mejor y mejor y mejor, pues no se va a conformar. No en nada. Por primera vez puedo decir que nadar. Me divierto muchísimo en el set. Hago cosas que jamás haría. Es más, de repente ayer en la presentación que vi, las caras que hago y las actitudes y demás. Me impresiono, me impresiono de lo divertido que está. Con mucha humildad, con mucho agradecimiento y con mucho profesionalismo, que es lo menos que se merece toda la gente que está trabajando para ver todo esto. Yo siento que hay que ser mejor persona cada día. Yo creo que no hay que ser una persona envidiosa ni egoísta. Al contrario, el que da amor, recibe amor. Y eso es lo que yo trato de hacer todos los días. Entonces, cuando uno trabaja duro profesionalmente, se va a retribuir. Y puedo presumir que los sueños se hacen realidad. Que llevo 13 años en esta empresa y que hoy en día tengo mi protagónico y es uno de los más deseados por cualquier actriz. A mi hermana la mató la peor de las enfermedades. La pobreza. Y eso es lo único que ustedes nos han dado. Armando, pues, es el papá. Es un mecánico que, bueno, ha trabajado toda su vida para mantener un estatus mínimo, pero no más allá, ¿no? No ha logrado tampoco tener así el gran taller mecánico de un funcionario, sino que sobrevive. Me identifico la debilidad que tenemos los padres, ¿no? Que lo comentaba el otro día cuando empezamos a hacer un poco de análisis del personaje. Que en algún momento todos los padres, nuestros hijos nos ven la cara y nosotros nos damos cuenta, pero nos hacemos guajes porque nos queremos mucho y no queremos admitir que el hijo se nos está agandallando, ¿no? Entonces sí tengo esa debilidad con mis hijos y entonces en esa parte me identifico. Armando lo único que quiere es ver feliz a su hija. Es decir, es capaz de llegar a pelearse con su mujer, a la cual adora que ha vivido toda la vida. Él no admite ningún error de parte de la hija y jamás va a admitir que la hija realmente le está haciendo daño definitivamente, sino que porque su hija sea feliz es capaz de perderlo todo, más que hacer cosas, ¿no? Sí, pero le va a costar mucho reconocerlo. Que es porque la relación padres e hijos, ¿no? Es muy difícil decir odio a mi hijo, salvo que ya realmente haya habido un crimen de por medio o algo así, ¿no? Lo vemos hasta con delincuentes criminales que están en la cárcel y los padres los quieren, ¿no? Van, los visitan, los ayudan, les llevan de comer, aunque sus hijos... O sea, el amor filial es muy difícil de transformarlo abiertamente en odio, ¿no? Aunque de hecho esté pasando. Bueno, Refugio es un personaje adorable verdaderamente, yo la adoro. Es una mujer inculta, una mujer que apenas terminó la primaria, porque seguramente tuvo que trabajar desde muy chica. Ha logrado formar una familia con un excelente esposo, un hombre trabajador, sensato, cariñoso. Y ha tenido dos hijas. Desgraciadamente pierde a su hija menor porque muere cuando es muy joven la niña. Y se queda nada más con la hija mayor, que es Teresa. Que pues es, a partir de ese momento, la única luz en esta familia, ¿no? Es la joven la que tiene todas las promesas por delante porque es una chica muy inteligente, porque es una chica que se está preparando mucho. Pero, desgraciadamente, todo el ejemplo que tiene en su casa no lo asimila. Entonces, esta madre, que es una mujer que nació para ser madre. Eso es muy bonito del personaje. Pues no tiene comunicación con su hija porque no ven la vida de la misma manera. para la madre, para refugio. La vida es la vida cotidiana. Es el amor, es el cariño entre su gente. Es trabajar para su familia. Y para Teresa, ¿no? Para Teresa es trepar, trepar, trepar lo más que pueda, pisoteando a quien sea, a sus propios padres incluso, ¿no? Entonces, poco a poco va a distanciarse de su hija con todo el dolor que esto le causa. Es una madre que sufre mucho. Y la verdad es que sí sufre injustamente porque no se lo ha ganado. Ni ella ni su marido. Es una de esas situaciones en la que la vida pone a los seres humanos. Cuando hay buenas intenciones, puede ser. Pero cuando los objetivos no son claros. Como hay un famoso dicho que dice que el camino corto, al fin y al cabo, es mucho más débil. Y siento que Teresa, pues, la verdad que tiene todo para hacerlo. Por la parte legal, buena, con buenas intenciones y se equivoca, ¿no? Por la necesidad y la avaricia. Yo definitivamente no creo. Pero ella sí lo cree. Mira, yo creo que depende de los medios, ¿no? Es bueno ser una persona que tiene aspiraciones, que le interese subir y crecer. Eso es algo que todos los seres humanos debemos de tener, ¿no? Pero no los medios. Tú no puedes lograr algo a través de pasar por encima de alguien, ¿no? Y el personaje a Teresa, para ella sí lo justifica. Yo creo que todos tenemos metas en la vida y todos tenemos, de alguna manera, deseos de superación. Pero cuando llega el punto en que te faltas a ti mismo el respeto y te faltas, y te faltas de alguna manera a tu misma moral, porque no es la moral de la sociedad, sino a tus mismos principios, creo que ahí ya no es válido. Y sobre todo cuando ya dañas a otra gente. Yo creo que... No. Yo creo que no, no justifica los medios. Pues los invito, de verdad, con todo el corazón, a que vean Teresa. Es una novela en la cual estamos entregando el corazón, el alma, y estamos muy emocionados de que a ustedes les guste, así que por favor, no se la pierdan. Adiós. Bueno, pues los quiero invitar a todos a que no se pierdan esta telenovela, Teresa. Es una gran novela, es una novela muy diferente, no a las que estamos acostumbrados, y eso hace que valga más la pena verla. Y a través del canal que ustedes lo vean, nos estaremos viendo todos los días. Gracias. Hola, yo soy Aaron Díaz, y te quiero invitar a que no te pierdas Teresa. Cómo no, amigos, los invito a que sigan la telenovela Teresa, que está buenísima. Veanos, porque les va a interesar muchísimo, no se van a perder un capítulo. Ella es una maldición. Pues los invito a que no se pierdan el estreno de Teresa, y no solo el estreno, que a partir de ese momento nos acompañen durante toda la historia. Estoy segura que les va a encantar. Un beso. Pues los invito a que se dejen cautivar, enamorar, apasionar, y hasta traicionar por Teresa. Es una gran historia, así que déjense atrapar. Los quiero mucho y gracias por todo el apoyo. No se pierdan esta gran historia con este gran elenco. Les mando muchos besos y abrazos. Su. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.